ok vamos live somos live buenos días amigos buenos días de gira bienvenida me entiendes me escuchas sí muy bien sí perfecto perfecto yo también yo también tenemos ya algunas amigas que están yo creo que están conectándose muy bien qué tal se lleva nosotros nos conocemos ya ya nos conocemos y me escuchas bien ahí si te escucho con un poco de eco no sé cómo se dice si escucha pero hay un poco de eco pero con un pequeño retraso en la en la en la voz pero escuchamos y ya tenemos un caso buongiorno buen pomeriggio chao a todas roberta el sal ahora marisa cuánta gente tenemos muchísima gente de italia también sabes que quieren encontrarse esa gira buongiorno amiche bene siamo qui con se gira due parole in italiano per tutte queste nostre amiche che si stanno in questo momento collegando se gira è una un artista del costa rica e qui con noi per mostrarci un progetto e quella che è la sua specialità con lo sky book in mostrandoci un quaderno un alter copy book quindi un quaderno alterato vedremo poi presto cosa cosa ci vorrà fare però due parole su di lei perché non la conoscete ecco questo è quello che andremo a fare è che oggi grazie a trager olti esto è un quaderno che vamos a ser listo pero ora no sé amica sé qui no te conoscen ya quieren saber algunas cosas de tivo puede hablar de tipo un poquito por favor pero tu sabes que yo no hablo español e intento de hablar un poco español entonces voy a hablar un poco español porque italiano un poco inglés vamos a ver o la patricia patricia yunga está aquí también donate la luchana muy bien a soplice esta gira el asa habla en español como tú quieres hablar dígame algunas cosas de tivo de tu actividad de tu técnica todo lo que tú haces de bueno muy bien días qué gusto saludarles y bienvenidas a esta mi tierra costa rica pues comienzo con todo este mundo de cartas manuales hace más de 35 años este porque soy educadora de corazón y de profesión y pues este siempre dedicarse de materiales a mis estudiantes ahora pues es lo que me dedico porque hace dos años me jubile y es mi pasión realmente y yo creo que es una manera de continuar enseñando porque realmente lo que yo amo es enseñar me encanta me encanta que las personas conozcan que las personas tengan herramientas para poder llevar a cabo lo que tanto ama este pues porque vivo a toda mi vida aquí en mi país pero me encanta viajar así es que algún día italia a visitar a mónica muy bien te invito te invito hoy en este momento cuando quieras tus técnicas favoritas cuáles son tus técnicas que prefieres bueno yo trabajo varias técnicas trabajo pero encuadernación y media scrapbooking scrap este cartonaje pero así como que mi delirio que me encanta hacer me gusta mucho la encuadernación la encuadernación artesanal sacar de un montón de papeles y un cartón una obra y de allí el mix media porque el mix media mezclas todos puedes utilizar mix media en cartonaje puedes utilizar mix media en encuadernación puedes utilizarlo en scrap entonces mix media viene como a unir todo sí 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 comprendo es una idea que un día puede venir en italia por enseñar a nosotras tus técnicas de infuadernación que me gustan muchísimo y que me interesa mucho a aprender entonces vamos a ver si podemos organizar una cosa así que será una cuando cuando guste y realmente de ahí nace nace la pasión porque yo creo que que son cosas que uno puede hacer con pocas herramientas especialmente en nuestros países latinoamericanos y centroamericanos donde a veces nos cuesta acceder a esas maravillas que tienen en europa y el viendo a los grandes artistas europeos que hacen esas obras con mix media con ese montón de y nosotros no es un montón de cosas y no podemos hacer cosas y nosotros no las encontramos entonces bien nace esta idea de poder trabajar con lo que tenemos y empezar a atraer lo que no tenemos ah sí verdad verdad y tú estás y tú tienes una tienda verdad tú enseña una tienda en línea muy bien entonces tú conoces muy bien los productos los productos de estampería y tú le vendes también, ¿verdad? Así es. En todo en Costa Rica. De hecho, aquí solo lo he encontrado en una tienda de una amiga mía, que ella fue la primera que me presentó a mi estampería. Y bueno, yo la amo porque ella, Rebeca, ella siempre me trae lo que yo necesitaba, bueno, lo que tenía acceso, porque hay cosas que cuestan mucho meter al país. Entonces, las cosas que tengo de estampería, especialmente colecciones, son gracias a ella. Ahora que tengo tienda, entonces ahora sí estoy pensando a ver cómo hago para traerlos directamente de Budapest. Pero todo se termina en papel, ¿verdad? Porque hay que presentar un montón de cosas. Sí, sí, muy bien. Porque después hablaremos un poco, porque tengo una idea de Giovanni, que vas a pedirte algunas cosas por tu país, por tu actividad. Ya, entonces después vamos a hablar de esto. Muy bien. Pero ahora, ahora, ¿tienes algunas cosas a mostrarnos, por favor, tus obras que tienes cerca de ti? ¡Oh, guau! Yo veo algunas cosas. Es interesante. Tengo varias prácticas. Especialmente hablando de encuadernación, estuve haciendo este que me encanta, porque inclusive si tú ves, es algo sencillo, de puro papel, porque no entendimos nada, pero es un cuaderno desde cero, es una libreta, ¿ves? Ah, simplemente hojitas y... Es un cuaderno que tú has encuadernado, ¿verdad? Completamente. Sí, esto es una encuadernación. Y lo bonito es que son puras hojitas adentro blancas y te puedes servir para varias materias. Entonces, depende de cómo coloques los maravillosos papeles de estampería, porque realmente ellos solitos lucen. Entonces, lo puedes hacer. Y se utilizan en cualquier cosa, no solo en encuadernación. Sí. Muéstrame, muéstrame. Yo veo detrás de ti los... ¿Ves? Esto es un cartonaje, una serie de cajitas como para una sorpresa. Ah, sí. Y es un álbum al mismo tiempo. Es un álbum. Tú puedes colocar fotos, ¿ves? Acá, a los laterales. Y es una excelente alternativa como para una ocasión especial. ¿Ves? Sí, verdad. Por acá hay una cascada. Entonces, uno puede... Y es en la colección de pasión. Oh, qué bonita. Me gusta mucho. Es en cartón. Yo amo esta colección. Y después, con esta cajita, es un poco de sorpresa. Hay algunas amigas que dices que... ¿Este es el mix medio? Traducen... Gracias a todas. Yo hablo muy rápido, porque es mi idioma, entonces. Sí, exacto. Y creas que a mí lo que me gusta es precisamente enseñar a no votar nada. Yo aprendí de una amiga mía que se llama Katia, y ella sabe que estoy hablando de ella. Ella nos enseñó una vez hace mucho tiempo que uno no vota nada. Todo es aprovechable. Entonces, yo todos los pedacitos que van quedando hago las flores. ¿Ves? Y hago flores de cualquier tamaño. Y son súper sencillas, súper... Esta es otra caja, también con una de las colecciones tan pequeñas. ¿Qué sé yo? Si me quedo muy pequeñito, entonces hago flores pequeñas. Si me quedo un poquito más grande, hago flores grandes. ¿Ves? Entonces, uno no vota nada. Cuando ya vas a votar... De todo el papel. Aprovechas haciendo flores a la mano también. ¡Oh, qué lindo! Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque todo sale lindo con estos papeles. Entonces, porque sí vamos aprovechando todos nuestros recursos. Y inclusive, inclusive, este lo hice al drede porque no me alcanzaba todo el papel que me quedaba para forrar una de las partes. Y la hice en... Vea, la hice en partes. ¿Ves? Entonces voy tapando uniones. Ah, sí. Así. Los papeles que no he utilizado... Aprovecho de todo. Aprovecho de todo. Muy bien. No se muestran nada. Tenemos muchas amigas de Italia que te dicen que todo es bonito. Se gira. Todo es... Muy bonito. Muy bonito. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a ver lo que quieres hacer hoy por nosotras. Este cuaderno con... Alterado. ¿Verdad? Se llama así. O sea, así se llama. Precisamente en este... En esta ola de aprovechar lo que queda. Sí. Aquí en nuestro país, pues, nuestros hijos van a las escuelas y a los colegios. Y en años atípicos como el 2020, el 2021, los cuadernos no se terminaron. Quedan varias hojas de los cuadernos y varios cuadernos que podemos aprovechar. No necesariamente tiene que ser cuaderno nuevo. Y generalmente lo que hacemos es votarlo. Entonces, yo quiero que aprovechemos esos recursos y esos cuadernos. Entonces, bueno, eso sí es nuevo porque yo no tengo hijos en escuela y colegio. ¿Verdad? Mis hijos están grandes. Pero... Puede ser una idea por mis hijas también del colegio. Puedes utilizar los cuadernos. Ok. Entonces, solamente... Me interesa mucho. Vamos a ver. Entonces, si puedo utilizar los cuadernos. ¿Puedo usar los cuadernos? ¿Puedo usar los cuadernos? ¿Puedo usar los cuadernos no terminados? Entonces, las hojas de los cuadernos no utilizados. Bueno, es una bella idea. Veremos cómo se hace. Es muy interesante. Vamos a ver. Ok. Entonces, simplemente es tomar un cuaderno. Un cuaderno de resortes común y corriente de los que van quedando. Y vamos a empezar a trabajar. Este es un cuaderno que me había quedado del año pasado. De verdad. De unos cursos que yo llevé. Entonces, aproveché para los que voy a llevar este año. ¿Ven? Entonces, esto me sirve para rescatar árboles y para aprovechar recursos. Entonces, únicamente lo que vamos a hacer es abrir con mucho cuidado los resortes. Entonces, ¿cómo abrimos el resortes con cuidado? Los tomamos de ambos lados. No le puedo jalar aquí porque lo voy a deformar. Entonces, voy a tomar aquí, ¿ven? ¿Dónde están los dos? Y voy a empezar a abrirlo suavemente. Bien. Allora, apriamos lentamente tutti gli anelli tirándoli da entrambi i lati per non deformarli. Muy bien. Entonces, todos los datos del año pasado, sobre todo, que los niños no se han ido más a la escuela, etc. Aprovechemos y veamos un poco lo que nos muestra esta gira. Natalia dice que soy una genia en esta gira. Ok, gracias. Ahora comenzamos a saccar las hojas por estos orificios. Voy a quitar las hojas que ya no sirven, las que están escritas. Las quito y aprovecho las que quedan aún. Ahí dejo yo las hojitas. Muy bien. Y saco las dos tapas. Vean que el resorte, el resorte me queda totalmente bien. Todo redondito porque lo saqué con cuidado. Entonces, lo voy a guardar. Voy a colocar una cajita para que me puedan ver mejor. Un poquito más de cerca. Muy bien. De este modo veíamos mucho dicho. Estas son las tapas. Yo puedo utilizar las mismas tapas o sustituirlas por cartón corrugado, cartón gris. De este cartón que es, que es grueso. Si los van a sustituir, deben quitar hojas porque esto tiene mucho grueso. Yo generalmente uso las mismas tapas. Muy bien. Voy a trabajar con una tapa. A ver. Voy a trabajar con la hermosa colección. De Sleeping Beauty. Ah, muy bien. Sleeping Beauty. Y voy a aprovechar este que está aquí. Ahora, vamos a borrar este. Pero no es este el que voy a utilizar porque debe estar seco para poder hacer el siguiente procedimiento. Pero voy a trabajar con este para que vean cómo se hace. Muy bien. Simplemente voy a escoger dónde está la pieza que necesito. Y voy a pegar el otro lado. Esta sagira estará la tapa, ¿verdad? Perdón, sí, la tapa. La tapa del cuaderno. Muy bien, muy bien. Las mismas tapas. Claro. Son las que voy a utilizar para rescatar las tapas. Muy bien. Muy bien, voy a utilizar la Mix Media Glue. Sí. Sí, lo sé, se escucha mucho, hijo, nos dicen las amigas. Perdone, pero la próxima vez será mejor. El audio será mejor. Intentamos de escuchar así esta vez, pero hay un poco de eco, sí. Es que tendré que quitar el micrófono, pero si lo quito, se me va la señal. Ya lo hicimos hace un rato con Omar. Muy bien. Algo importante. Nunca voy a esparcir la goma dispareja, porque si no se me hacen bombitas. Voy a esparcir la goma, ya sea, bueno, el glue, ya sea con un pincel o con un rodillito. ¿Ok? Entonces, voy a colocar algo para que no me ensucie la parte de abajo de mí, de lo que estoy trabajando, de mi base. Y solamente voy a tomar y voy a empezar rápido, porque esta goma es circular y seca rapidito. Sí, verdad. Mila te dice, hola guapa, todo bien, felizmente. Vean cómo la esparzo en toda la hoja. No lo hago por partecitas. ¿Ven? Ok, bien. Corroboro, queda aquí. Y coloco mi pieza. Muy bien. Acá, a mí me gusta trabajarlo con una espatulita para quitar burbujas. ¿Es una espátula de plástico? Sí, es una espátula común. Si no tenemos una espátula, lo podemos hacer con una plegadera o con un huesito. Perfecto. Si no tienes plegadera y huesito, con un cuchillito de eso de cortar carne con la parte que no tiene el pino. Sí, pero todas... Así es, sí. Yo lo tengo, la plegui. Esto yo lo tengo. Puedo hacerlo. Muy bien. Acá. Bueno, yo si estuviera en la mesa lo hago con esto. Pero como no lo tengo, no estoy en la mesa, entonces lo voy a hacer con tijera. Únicamente dejamos unos centímetros y medio, dos centímetros. Ahí. Cortamos las esquinas biseladas o en diagonal, no sé qué llamarán. Acá. Y acá. Siempre le voy a dejar un pedacito más largo a un lado. Aquí yo dejé dos y aquí dejé uno y medio. Porque de este lado van a ir los huequitos, no donde estamos. Sino del lado contrario. Muy bien, entonces, yo en lo personal, del lado largo y aquí un poquito de atención, ¿verdad? El lado largo voy a hacerle un corte hasta donde comienza la página, ¿ven? Aquí está. Ah, una. Aquí está. Dos milímetros. Punta. Max. Sí. Hasta donde llega, del borde al vértice. Sí. En los cuatro lados. Esto es para evitar que se me hagan acumulaciones de papel ahí. Muy bien. Vuelvo a poner mi protector. Si yo voy a comenzar a pegar los lados largos, yo voy a hacer el corte en el lado largo. Si yo voy a comenzar a pegar los lados cortos, el corte va a estar en los lados cortos. Yo en lo general, como yo soy, perdón, yo soy programable, yo siempre de lo siempre lo hago en el lado largo. Entonces, nunca se me olvida. Coloco la goma, igual el adhesivo, y con la espátula voy a dolar al entiendo. Blanche está entiendo en inglés. Gracias, Blanche. Ahí. Y voy a bajar con la misma espátula, quitando aire. ¿Ve? Y la parte que partí, la voy a doblar hacia adentro, formando aquí como un pellizquito. Ah, disparece totalmente dentro. Ah, esto es interesante. Porque no es especialista de cartonaje. Esto es un buen... Una buena... Si ustedes ven que les queda un pedacito sin goma, sin ningún problema, lo agregamos y ya. No pasó nada. Muy bien. Ahora voy a hacerlo del otro lado también. Del otro lado largo. Oh, me he puesto ahí. Perfecto. Ok. Y voy otra vez con la espátula. Voy otra vez con mucho cuidado, que no se me doble. Y... Voy a pegar. Voy a meter el lado largo. En la puntita siempre. Son los cuatro lados. Por acá. Y acá. Ahora, estas puntitas las voy a cortar. ¿Ven que me queda un pedacito levantado? Eso lo voy a cortar. Ahí está. En los cuatro lados. Y ahora que lo corté, voy a poder pegar. ¿Por qué yo hago ese pellizquito? Para que no hayan acumulaciones de papel en la esquina y que esto me quede perfecto. ¿Ven? Ya no me quedan esos pedacitos de papel aquí. Y ahora voy por el otro lado. Perfecto. Siempre es importante insistir en los bordes. Porque a veces me da aire aquí. Entonces eso me va a levantar aquí y aquí. Y queda muy feo. Pero vean que queda la ilustración en el centro. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Un marco con un shaker y queda chévere. Es súper lindo. Ahora. Brava, Sajira. Una profesionista del cartonaje. Ahora voy a pegar aquí. Voy a hacer el de acá. Para forrar esto. ¿Cómo lo calculo yo? Simplemente tomamos la medida. Igual que lo hacemos en los álbumes. Tomamos la medida. Mide 21. Le quito medio centímetro. 20 y medio. Buscamos una hojita. Puedes hacerlo con hojita o en liso. Yo voy a hacerlo con una hojita. En este caso, sería 26 y medio por 20 y medio. Para que esto me quede acá. Ahora. Yo debo decidir si quiero también poner una ilustración acá. O lo hago liso para poner un bolsillo. Yo voy a ponerle un bolsillo. Yo voy a ponerle un bolsillo. Entonces voy a partir esta. 20 y medio. Y esta es la que iría pegadita acá. Una vez que esto esté pegadito, las dos tapas las van a colocar debajo de algo bajo peso. ¿Qué es bajo peso? Unos libros encima. Unas, las 500 colecciones de estampería que tienen. Y las colocan encima. Para que esto no se doble. Ok. Que seque. Lo dejan unos 20 minutos. Ah. Y ya van a tener las listas para poder trabajar. Muy bien. Perfecto. Que son estas que yo tengo acá. Voy a explicar cómo abrir los huecos. Porque aquí yo no voy a necesitar ni engalordadora ni nada de esas máquinas. Esto lo podemos hacer en casa con un sacavocados común y corriente. Ah. ¿Ven? Esto le puede costar 50 centavos de dólar. O un euro en cualquier parte. Esta cosita tan sencilla. ¿Qué hago? Voy a tomar una hoja de los que yo quité del cuaderno. Y la voy a colocar perfectamente alineada del lado donde van a ir los huecos. Como yo tengo mi ilustración aquí, los huecos van a ir de este lado. Entonces, la voy a colocar aquí. Perfectamente puesta. Ahí. Y voy a prensarla con unas prensitas de estas. ¿Ven? Ahí. Ambos lados. Estamos ahí. Y voy a hacer las perforaciones con esta cosita. Voy acá. ¿Ven? Así de sencillo. Van a hacer solo las tapas porque las hojas ya tienen las. Ah, sí. Verdad. Un momentito, Sagira, por favor. ¿Está posible por ti de encender el audio del celular y acabar el de la cámara, por favor? Vamos a ver si podemos eliminar el eco. Vamos a ver. Una prueba. Muy bien, dame un secondito. Porque ahora lo quise hacer con Omar, pero se quitaba la cámara. Por eso lo decimos dejarlo así. ¿Por qué no? No me lo dan. ¿Ves? Yo creo que ya me salí, ¿verdad? No, no se salió. Vamos a ver. Escucho siempre el eco. Entonces, vamos a ver si podemos hacer el contrario. Dame un segundo. Sí, sí, podemos. En este momento, ¿qué quieres si? Voy a mostrar una cosita. Porque, ¿sabes? Las amigas que hemos hecho un concurso, estamos haciendo un concurso. Entonces, voy a poner una cosa que tengo aquí. No sé dónde, pero... ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho, pero tengo siempre, siento siempre el audio. Voy un momentito a poner un video. Un video. Y si te gustó, ¡vote! Ok, si quieres, pueden votar por mí. Este es mi lienzo por el concurso de estampería que todos los profesores de estampería están haciendo. Muy bien. Y ahora vamos a ver si podemos continuar con el audio sin eco. No, si me la escuchas, siempre se escucha el eco. Sí, pero no te preocupes. Ok, déjame ver si vamos a hacer, de todos modos, así, ¿no? Te preocupes. La próxima vez cerrará. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, pero ahora el... Tienes que volver... ¿Ahí? En horizontal. No, ahora es peor. Es peor. Vamos a ver. Ah, puede ser. No, puede ser que ahí está mejor, no sé. Vamos a ver. Déjame... Intenta hablar, Sajira, y vemos si... Si hay audio o no. Tienes que volver en horizontal la cámara, por favor. Ahora ya no sale. My goodness. Ayer había algunos que han ganado la pizza box ayer. ¿Sabes quién ha ganado la pizza box? Vamos a ver. Sí. Joaquín Cruz Romero. Era el ganador de la pizza box ayer. Perfecto. Y ahora sí. ¿No saco? No. Pero no te preocupes. Vamos a ver si podemos continuar. Sí, pero ahorita ya sí me saco. Pero los mejores de salir y entrar solo con el móvil, puede ser. Ok, ya me entoqué. Intenta, sí. Pero ahora está mejor, ¿eh? No entiendo algunos secos. Sí, porque ya se apagó el teléfono. Sí, sí. Ahora está mejor, ¿no? Yo creo que hay muchos comentarios de nuestras amigas que dan consejos. Muchas gracias, porque es la primera vez que utilizo esta plataforma. Patricia Chunga te dice que tiene que apagar el audio de la computadora y dejar el audio del celular. Ya lo hice y no, no quiso. Está rebelde, sin causa. Ok. Hay algunas amigas que te siguen en Instagram, dices, que te conocen ya. Cristina. Y después aquí tenemos, te conocen mucha gente. Ok, lo que podemos hacer es que lo puedo terminar con la cámara de la computadora. La bajo. Por mientras. No sé, si te parece. ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no? Pero si no te vemos, no te vemos bien. Te escuchamos bien, pero no te vemos bien. Entonces. Es mejor si te vemos. El audio de la computadora está apagado, ¿verdad? Sí, es el del teléfono que me está haciendo el feedback. Ok, copia de enlace. Pero vamos a ver. Porque nos dice mucho eco y ruido. Pero, ah. Porque esta gira es una profesionista que trabaja muchísimo con otras cosas como Zoom, como amigo Zoom, por ejemplo. Sí, yo trabajo Zoom. Sí, esto es un sistema un poco diferente. Pero por la próxima vez, ahora sabes cómo se pasa. No, porque ahora es el teléfono el que no me quiere dejar entrar. Dice que da error. Hay una amiga ruta de Argentina que te conoces. Ah, yo conozco muchas argentinas. Son una genialidad de amigas. Un saludo a todas mis chicas. Qué lindas que son. Sí, ahora vemos y escuchamos bien, como Danca dices. ¿Verdad? Ahora, pero no está. Pero no quiere abrir. Pero la cámara no está arriba aún. No, es que no quiere abrir. Cosas directas, exactamente. Sí, el jefe. Es normal. No, dice que me eliminó. Puede ser que ponemos un video y vamos a ver si podemos empezar. No, 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 no. O caso de la Convention Contest de estampería, donde pueden ver lo que todo el mundo de estampería, todos los profesores he hecho con las nuevas colecciones de estampería. Miren. Y hay los lienzos de Cristina, de Samantha, de Dorota, Alda, Silvia, Sara, Tonis, Paco y también Parrel y Radovan, Silvia Gambito, Paco. No. Todas son con un lienzo que quieren votar en Instagram y Facebook. No quieren. Estamos perdiendo tiempo. No, no es problema. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No te preocupes. Si prefieres, podemos ver si… Sí, tenemos que usar el de la cámara, el de la computadora, porque no quiere Mónica. Dice que me desinstaló el Safari. Puede ser que, Sajira, vamos a ver tu proyecto. Puede ser que vamos a organizar una otra vez. ¿Qué piensas? Puede ser que es mejor. ¿No crees que se ve ahí? Ah, sí. Así se ve. Sí. Así se ve muy bien. Ok. Entonces, si quieres, lo continuamos así. ¡Qué pena! Perfecto. Podemos hacer así. Nos vemos. ¿Me avisas? Sí. Te escuchamos bien y te vemos bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos así ya rapidito. Vamos a hacer los huecos. Muy bien. Así lo llevamos y así colocamos las dos hojas. ¿Ven? Y vamos a ir perforando uno por uno en las dos portadas. Sí. En la portada de frente y en la portada de atrás. ¿Ven? Sí. Entonces, ya le cambiamos la apariencia física a nuestro cuaderno, la parte de adelante. Acá yo tengo unas avanzaditas porque, como les digo, eso hay que dejarlo secar para que me quede súper bien. Muy bien. Ahora, esta, vean que esta yo le hice un inserto aquí. ¿Por qué se lo hice? Porque resulta que no me alcanzaba el papel café. Entonces, le hice una unión y le hice una decoración. Y ahora, acá le voy a poner un broche. Ah. Un broche de la misma colección de los, de los die cut, de la misma colección. Ven que sí puedo utilizar otros recursos de cosas que están, que nosotros creemos que ya no sirven, que no las puedo utilizar en el proyecto. Muy bien. Ahora. También podemos hacer los separadores. Los separadores, sin y sencillamente, son dos hojitas de la misma colección. ¿Eh? De la mismísima que yo utilicé, dos hojitas de la misma colección. ¿Para qué? Para hacer los separadores internos. Para que este cuadernillo me sirva para tres materias. ¿Ven? Entonces, voy a hacerle a estos separadores, voy a hacerles unas pestañitas de la misma, de la misma, de la misma, del mismo papel que me va quedando. Del mismo papelito. Que las puedo hacer continuas, sí, pero a mí me encanta que se vean diferentes. Entonces, por eso siempre se las hago diferentes. Otra cosa que yo siempre hago es, cuando tengo una página que voy a utilizar y ella tiene una decoración arriba o abajo, ustedes saben que las hojas son más grandes que la hojita que nosotros vamos a utilizar. Entonces, cuando yo parto, este equilibrio de decoración se pierde. Ah, sí. Entonces, lo que hago es, ok, corto donde no me dañe la imagen que voy a usar. Pero del papelito que queda, le corto el pedacito que decora y lo pego, para que se me vea igual. Este es, parece que la hoja fuera de este tamaño, pero este está agregado. Ah, sí. Para que se me vea el equilibrio igual en la imagen. Ah, sí. Va a completar la página. Sí. Exactamente, para hacer un cierre visual. Ahora, esta es la que yo hice. Es una tirita que yo hice, la que me quedó. Le hice por acá una formita. Pueden hacerlo con alguna herramienta que tengan o lo pueden hacer cuadrado totalmente. Simplemente lo sacan y esto lo pegamos aquí. Sí. Tenemos que tener visión. Vean que si yo lo pego aquí no se ve bien. Entonces, voy a probar del otro lado, que del octavo resulta que es la misma imagen. Entonces, lo puedo pegar aquí porque aquí lo pierdo. Ah. Igual, voy a utilizar mi, mi glue, mi media glue. ¿Eh? Bien. Voy a colocar, es de este lado. Voy a colocar, bueno, cualquiera de los dos me sirve, pero me gusta más el otro. ¿Ok? Voy acá a colocar en toda la pieza. Ahora, no siempre tienen que ser del mismo ancho. Pueden ser el ancho que ustedes gusten. Esta yo la hice de dos centímetros y la otra la hice de uno. Por el tipo de dibujo. Ven, nada más vengo acá. Es esta. Y colocarla acá. Saludos desde Colombia. Gracias. Y saludamos. Saludos, saludos. Ven, ahí la pego y nada más corto esto que me sobra. Ven, ya tengo pegado mi separador. Y del otro lado tiene una misma continuidad de diseño. Ah, sí. Qué bella. Ven qué sencillo. Y, digamos, yo hice dos separadores. Entonces, puse una pestaña abajo y una arriba. Si usted tiene una tercera pestaña, la pone en el centro. O la puede poner escalonada. Ya eso depende de lo que usted quiera hacer. Muy bien. Ya tengo mis separadores. Ya tengo mis portadas. Y ya puedo armar mi cuadernillo para decorarlo aquí. Voy a traerme las hojas. Acá tengo las hojas. Y ahora voy a empezar a armar mi cuadernillo. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo colocamos el resorte nuevamente. Creo que son las dos cosas que hay que tener mucho cuidado. Cuidar nuestro resorte. Y el resorte tiene una posición. Vean que el resorte, la parte de unión, siempre va a ir atrás. Siempre, siempre va a ir atrás. Entonces, yo soy de técnicas. Yo soy pedagoga. Entonces, yo tiempo y técnicas. Yo voy a colocar mi resorte con estos piquitos. ¿Ven dónde está la abertura? No la parte cuadradita. Donde están los piquitos. Los voy a colocar hacia donde estoy yo. Ahora, voy a colocar mis páginas. La página de atrás la voy a colocar de primera. La página que va atrás, la contraportada. La voy a colocar. Los dos frentes. Vean que yo tengo los dos frentes viéndose entre ellos. Y los dos, las dos partes internas son las que me quedan visuales. Voy a colocar encima la que va atrás. Ahí. Muy bien. La coloco encima. Voy a colocar ahora las divisiones. Voy a colocar una. Esta división va a ir aquí. Y la otra división, voy a colocarla más o menos a la mitad de mi cuadernillo. ¿Ven? ¿Ven? Ahí va mi cuadernito. Así. Entonces, ya tengo divisiones. Tengo mis portaditas. Y ahora voy a proceder a introducirlas. Voy a tomar primero la de atrás. Y voy a ir. Voy a colocar hasta abajo. ¿Ven? Esto me preocupa un poco. Seguro. Again. Ok. Voy de nuevo. Yo soy de las que explico 80 mil veces lo mismo. No hay problema. No. Vamos a ver. Voy a tomar las dos. Voy a tomar las dos portadas. Ok. Las voy a confrontar. Vean que. Esto debe cerrar así. ¿Cierto? Para que abra así. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es la de arriba, la voy a girar y la voy a poner abajo. Sí. ¿Ven? Entonces, las dos partes que deben de estar afuera están adentro. Y las dos partes de adentro están afuera. Sí. ¿Quién va primero? La portada de atrás. Ah. Es la que va primero. La portada de atrás. Iniziamo del fondo, ragazze. Iniziamo del fondo. We start from the back. Ok. ¿Ya? You got it? Yes. Sí. Ok. Listo. Ahora voy a tomar la portada de atrás y voy a pasarla por todo el resorte. Por todo el resorte y voy a introducirla en los hoyitos que ya tengo hechos. Ah, parece fácil. No, es muy sencillo. Es muy sencillo cuando ya tienes la técnica. O sea, solamente tienes que saber que estos tienen que estar para donde ti, para que el cuaderno le quede ordenado. Ahora voy a colocar la de adelante. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está. Ahora voy a colocar mi contraportada. Perdón, mi separador. Acá está. Y ahí estamos. Pero vean cómo yo fui haciendo los huequitos con una maquinita súper chiquitita, ¿verdad? Ahora, voy con las hojas. Las hojas, como son tan, tan, tan delgadas, voy a ir tomando poquitos y voy a meterlas desde aquí. Todo. Porque si no se me pegan y sí me va a costar meterlas. Entonces, cuando ya las tengo alineadas, simplemente las bajo. Ah. Y es fácil. Tomo las siguientes. Me gusta. Tomo las siguientes. Vean, tomo poquitas, las introduzco todas y las paso por todos los huequitos que no se me vayan a pegar. Muy bien. Y lo bajo. Y ahora tomo el resto. Igual. Estas son muchas. Cuando son muchas, es mejor dos trabajos que echar a perder el trabajo, ¿verdad? Recuerden que hemos puesto más volumen del que había, entonces tenemos que ver si esto me alcanza con los resortes que me quedan, ¿verdad? Esto tenemos que tener cuidado. Vean cómo aquí me quedaron afuera. Entonces, debo tener ese cuidado porque si no lo tengo, las que siguen me van a estropear este trabajo. No tenemos que olvidar que tenemos más volumen que en el principio, así que necesitamos menos páginas, en realidad. Y la ventaja de esto es que no necesariamente, a veces me dicen, es que voy a gastar una colección. No, tú tienes muchas colecciones ya iniciadas. Mézclalas. La ventaja que tiene estampería es que todo combina con todo. Todo combina. Porque es el mismo estilo, efectivamente. Sí, exactamente. Tú puedes combinar. Ok, ahora, ¿cómo cerramos? Aquí mucho cuidadito porque no queremos que se elimine la redondez que hemos estado cuidando del resorte. Entonces, voy a tomar ambos lados. No sé si se ve bien en la cámara. Sí, sí. Ok. Voy a tomar ambos lados y voy a empezar a cerrar. No cierro de un lado nada más porque voy a echar a perder la redondez del resorte. Entonces, ambos lados, igual como abrimos, igual como abrimos en ambos lados, voy a empezar a cerrar en ambos lados. Vean que aquí yo no necesité una engalordadora, yo no necesité una máquina para hacer huecos de esas grandes. Esto podemos hacer con los cuadernitos que tenemos en la casa que creemos que ya no vamos a poder usar. Que cuando termina el año, la botamos. Bueno, tal vez algunos lo sacan, pero nosotros no los botamos. Nosotros, los artistas, los reutilizamos. Ven, ahí está cerrado. Ahora, ¿qué hago? Tomo y me traigo esto para acá. Listo. Ven, ya tengo listo mi trabajo. Tengo esto libre y el cierre quedó atrás. Y ahí no se van a zafar las hojas cuando tu hijo o tu hija esté trabajando con su cuadernillo porque el resorte está colocado adecuadamente. Muy bien. Y vean qué lindo que se ven los separadores. Espectaculares. Porque ahora puedes llevar acá italiano y para que ibas a inglés para el próximo en vivo ya puedas llevar a los dos idiomas. Buena idea. Ahora sí. Aquí ya queda nuestro gusto. Quiero hacer, porque generalmente nuestros hijos andan un montón de papeles. Entonces yo quiero que le hagamos bolsillos para que metan los exámenes, para que metan los extra clases, las tareas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, simplemente vamos a hacer una piecita que me llegue. Vamos a medir. Vamos a ver. Acá. Vamos a medir de acá. Solamente la parte café. Por eso es que la hice café, para que se pudiera ver mejor. Vamos a medir la parte café, nada más. Únicamente la parte café y a dónde comienzan los resortes. ¿Por qué? Porque ya no lo puedo poner sobre el resorte. ¿Ok? Entonces, mide, en este caso mide 20. Mide 20. Yo la voy a hacer de 19 y medio para que no me peguen el resorte. 19 y medio. Entonces, yo voy a hacer un bolsillo de 19 y medio. Voy a agregarle a esa medida 2 centímetros. Entonces, la voy a hacer de cuánto? De 21 y medio. Voy a hacer la pieza. Únicamente la cortarla por este lado. 21 y medio. Vamos a hacer. Ahí la tenemos de 21 y medio. Ahora, con un punzón, con un cosito de estos, con un punzoncito de estos. Bueno, en mi país se llaman buriles. No sé cómo se llamarán. Pulino. En italiano es el pulino. Ok, entonces, vamos a medir un centímetro de los dos lados cortos y un centímetro a un lado largo. Sí. Un centímetro y un centímetro. Y un centímetro en el lado largo. Uno de los lados, nada más. Ajá. Solamente uno de los lados. Y con el buril y la reglita, vamos a hacer la marca para poder hacer un doblez. Ok. Muy bien, ahí. Ok. Acá. Y acá. La punta está rodeada, la punta del buril, ¿no? Es un buril, sí. Es una punta de buril. Rondeada la punta, sí. Ah, ok. Esto yo los uso para hacer flores, para hacer bolsillos, para todo. Ok. Vamos a doblar ese centímetro en los tres lados. Ajá. Muy bien. Y ahora vamos a cortar. Acá sí voy a... Aquí viene... Véanlo aquí. Aquí. Aquí viene la de la de la grande. Aquí se unen. Voy a cortar biselado o diagonal exactamente donde se unen. Acá. Sí. Exactamente en el puntito donde se unen. Voy a cortarlo, nada más. Ven, ahí. Y voy a cortar las dos puntas de arriba también del pliegue para afuero. Que aquí un pliegue y nada más biselo. Ven, aquí. Lo hago biselado. Ok. Ahora sí. Yo doblo esto. ¿Para qué hago eso? Para que aquí me quede perfectamente alineado. Permítame. Aquí. Ven. Perfectamente alineado. Entonces solamente voy a alinear. Y voy a colocar nuestra goma. Ajá. El mix media glue. ¿Veo la mix media? Veo que te gusta mucho el mix media glue. Yo la uso mucho. Yo utilizo para las encuadernaciones. Utilizo la forte. Es espectacular. Esta. Sí, sí. Yo la utilizo mucho. Entonces. Acá únicamente colocamos. Ya saben que como es secado rápido. Pues tenemos que hacerlo un poquito rápido. Yo creo que es lo que me gusta que sea secado. Sí. Verdad. Listo. Colocamos únicamente en las pestañitas que acabamos de hacer. Y que no la vaya a colocar al revés porque ya las he colocado al revés. Vamos a pegarla iniciando del borde externo. Ah, ok. Del borde externo hacia adentro. Sobre el café, ¿verdad? Que no pegue en los contones. Muy bien. Vamos a fijar nada más. Y acá tenemos un bolsillito. Ah, sí. Venga, seca rápido. Se dan cuenta. Seca súper rápido. Y ahí tenemos un bolsillo para que nuestros hijos o nuestras familias metan sus trabajos o su. Las comunicaciones de la escuela. Práctica. Acá no le hago bolsillo, pero yo podría hacerle también un bolsillo aquí para que tenga solo lo de esta materia. Y podría hacerle, no aquí, sino un bolsillo de este otro lado para que ponga las comunicaciones de esta otra materia. ¿Ven? Entonces ya tendríamos tres bolsillos para organizar a nuestros hijos, para que ellos puedan perfectamente llevar todos sus materiales ordenados. Y luego queda la decoración. Ajá. La decoración, bueno, yo es que, como es para que lo metan dentro de una mochila, dentro de un bolso, dentro de un bulto, obviamente tú no le puedes poner mucho volumen a esto. Si es para que tú lleves tus cursos, para que apuntes las recetas de cocina, para que hagas algo tuyo, entonces sí, ponle volumen sobre volumen, todo lo que quieras. Pero si es para que lo utilicen nuestros hijos dentro del sistema educativo, imagínate qué es colocarle, por ejemplo, a una chica un volumen así. Con solo esto así, ya esto lo metió al bulto y se lo arrancó. Entonces es importante ver la utilidad que va a tener el cuadernillo para poderlo decorar. En este caso yo se lo estoy haciendo a mi nieta, que está en preparatoria, entonces obviamente no le puedo poner mucho volumen. Ah, sí. Ella me dijo que lo quería con unas princesas. A ella le encantan las princesas. Entonces, quiero colocarle las dos, que ya tienen una parejita. Quiero colocarle este aquí. Podría colocarle el castillo por aquí arriba, como que el hada está en el castillo. ¿Ven? Y que ellos están así como alejados del castillo. Puedo colocarle un letrerito aquí que diga solamente a mi amor, o sea, algo así. ¿Ven? Puedo colocarle... Ay, no. El nombre de la colección está maldito. Sleeping Beauty. Y colocarle algunas flores que no sean en realce. Yo le hice las flores para colocarle, pero digo, no, si es para ella, no puedo. Entonces, la maravillosa colección trae sus propias flores. Entonces, los podemos ir pegando. Las vamos colocando como a nosotros nos gusta. Obviamente, ¿verdad? Simplemente. Y vamos colocando cosas sin mucho relieve, sin mucho realce. Por aquí yo tengo, déjenme embustar por aquí, yo hice anoche. Yo hice anoche un marco y digo, bueno, si fuera para mí, yo le colocaría un marco. Así. Yo le colocaría un marquito donde el hada quedara arriba. Por aquí hay un castillo en forma de círculo, se lo colocaría acá. Y colocaría a la chica aquí. Y al guapo. Porque está guapo. Lo colocaría por dentro. ¿Ven? Entonces, es ir jugando. Ahora sí, aquí sí puedes jugar si es para ti. Entonces, ay, me vieron felices para siempre. Podemos ir jugando. Este, me encanta el craquelado. Aquí utilicé el cracker paste. Ah, sí, transparente. Me lo presentó un día Sara Alcobenda. ¿Ven? Oh, qué bonita. Es como una vieja antigua. Sí, a mí me encantan mucho los vintage. Entonces, lo que hice fue ponerle una ceratica exactamente. Sí. De esta. Y únicamente, pues, como es para ella, entonces, trabajarlo poquito. Que no se vea como muy cargado porque es una chica de seis añitos. Entonces, obviamente no puede estar así como mega cargado. Y yo creo que me está viendo y debe estar brincando. Ah, no anda en la escuela. Pero este es para ella. Ok. Simplemente vamos colocando un poquito de color nada más. Y utilizo esta porque la que tengo está bien. Ok. Vean que no es con mucho. No es con mucho que yo puedo hacer algo y poder economizar. Inclusive, yo hablaba con Mónica. Yo le decía que aquí en mi país trabajamos mucho lo que es la alteración de cuadernos. Sí. Y realmente, bueno, tengo una amiga allá por Guanacaste, Silvita, que ella hace unas decoraciones espectaculares. Y de verdad, ellos, se puede hacer esto inclusive para negocio. Puedes comprar un cuaderno y decorarlo de forma diferente, alterarlo. Inclusive para tus, para familiares tuyos. Es un bonito regalo también. ¿Ves? Entonces, este seguramente, bueno, no creo que tenga mucho volumen. Espero que sí le sirve. Si no, luego tengo que hacer otro. Este se lo voy a colocar aquí. Entonces, simplemente vamos a ir pegando las cosas que tenemos. Y yo también hice una bolita. Una borla. Sí. Ah. En otra oportunidad podemos practicar hacer borlas. Ven, una borla que me encanta. ¿Tú has hecho esta? Esta yo la hice. Ah. Qué bonita. Yo hago las borlas. Ven. Entonces, simplemente en la misma paleta de colores. Entonces, le coloco esto aquí como que para que se vea. Voy a proceder a pegarlo. Voy a pegarle el marquito. No lo veo con mucho volumen. Pero este sí lo voy a pegar con la fuerte. Igual que lo hice con la otra, yo todo lo esparzo con pincel o con rodillo. Obviamente, por el espacio aquí lo voy a hacer con pincel. Por el tamaño del marco. ¿Qué goma he puesto? El fuerte. Ah, el fuerte. Este. Es que como lo pongo con pincel, entonces lo saco para poderlo. El fuerte fue el que puse. Ok. Yo estoy enamorada de esa goma. De verdad, es que es impresionante. Vean, ya pegó. Ya pegó. Es una maravilla. Sí, me gusta también. La utilizo muchísimo con todas las cosas. Yo la amo. Pero así rajado de que la amo. Perdón, yo hablo al otico, ¿verdad? Voy a colocarle. Por acá le voy a colocar el. Y a la princesita. Los pinceles. Después de usar el pegamento, ¿se limpian bien? Sí. Yo lo que hago. Bueno, les tengo dos tips. Cuando trabajo con pincel, siempre tengo una bandejita de agua. Entonces, lo utilizo. Y si lo voy a volver a utilizar, ahí lo dejo. Lo saco, lo seco y lo vuelvo a utilizar. Si voy a utilizarlo una sola vez, pues voy y lo lavo. Pero en caso del rodillo, el rodillo es muy tedioso porque en encuadernación yo utilizo rodillo. Fue como aprendí. Amo la técnica para poder esparcir rápido y parejo todo el adhesivo. Entonces, el rodillo no lo lavo nunca. Yo lo que hago es lo utilizo y cuando ya termine de utilizarlo, lo introduzco en una bolsa plástica. Le saco todo el aire y la amarro con una liga, una... Ah, sin limpiarlo. Sin limpiarlo. Sin limpiarlo. Solamente, voy a ver si tengo el mío aquí. No, lo tengo adentro. Es que el otro lado tengo el... Solamente lo metes dentro de la bolsa plástica, le sacas todo el aire, le pones una liga, lo amarras y lo puedes tener ahí. Si te vas a ir de viaje y vas a pasar un mes, dos meses en otro lado, entonces lo dejas en la refrigeradora. Cuando regresas, lo sacas y está como nada. Ah, ¿sí? Ah, esto es interesante. Yo nunca, nunca lavo el rodillo. Nunca. Entonces, los rodillos no se lavan. Se lavan, se meten en un sacchetto de plástica, bien chiuso, sin aire dentro, y se tiene así. Eventualmente, se meten en el frigorifero si pasa mucho tiempo. Cuando lo se tolga, es aún perfecto. Gracias por tu consejo. Creo que me voy a dejar este yo. No se lo voy a dar a mi chiquita porque quiero ponerle las flores que le hice. Oh, qué lindo. Me gusta. Ya me gusta este papel. Este papel, en esta manera, es con el volumen, con un poco de tridimensionalidad. Es como una. Este papel es, bueno, es que yo no podría decir que hay un papel más lindo que otro porque a mí me encanta. Y aquí me conocen, en Costa Rica, y Rebequita sabe, Rebeca Medina, que es una amiga mía. Ella sabe que yo amo estampería desde siempre. Ven, y podemos. Inclusive, vean, de los pedacitos más chiquititos, hice florcitas más pequeñitas. Entonces, lo podemos utilizar rellenando también. Ven que no se bota nada. Nada, 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 se bota. Ven, y ya con este aquí, ya tiene. No lo voy a levantar todavía porque obviamente no está seco. Ah, sí. Las flores especialmente, ellas se van a caer. Muy bien. Oh, qué lindísimo. Entonces, es un cuaderno viejo que se volvió nuevo y le damos una nueva oportunidad. Sí, verdad. Y no tenemos que botar ningún material. No tenemos que botar, no sé en otros países, pero aquí en mi país somos muchos de reutilizar las cosas. O sea, qué sé yo, si quedó el resto de mayonesa, la pintamos, le damos un mix media y es para los pinceles. Buena idea. Sí, un poco en todo el mundo. Reciclar es una buena cosa por el planeta, por todo. Es mejor dar una nueva vida a las cosas, ¿verdad? Sí, y esto es una excelente, una buena forma. Yo le decía a Mónica que inclusive sirve para generar un ingreso. Tú compras un cuaderno en cualquier parte, ahora en todo lado, bueno, en mi país, sí, creo que en Argentina también, los famosos chinos que venden cosas muy económicas. Uno encuentra cuadernos muy económicos, de hecho, encontré una libreta como un cuarto de euro. Entonces, esta yo la transformo y es para un regalo. Yo no las vendo, yo enseño. Pero sí, lo mejor es realmente conocer la técnica y poder dar una nueva vida a las cosas, ¿verdad? Exactamente. Y ¿quién lo puede hacer? Todo el mundo. ¿Verdad? Eso es lo que más me gusta. Es algo que puede hacer cualquiera que tenga unas hojitas por ahí y un cuadernito viejo. Y puede transformarlo y hacerlo en su recetario. ¿Por qué no? Puede transformarlo y hacerlo en el cuaderno español de tu hijo, en el cuaderno de inglés. Entonces, economizamos, reutilizamos y cuidamos el ambiente. ¡Ah, qué lindo! Nos gustas muchísimo. Vamos a ver si hay algunas cosas a preguntar, ¿no? Todo está... Híjole, o expliqué muy bien o no entendieron nada. Perdón, Ismajira. Sí, algunas quieren contactarte. ¿Cómo hacen? ¿Dónde te buscan? Algunas te conocen ya, por las otras, ¿cómo se hacemos? Las chiquillas de Argentina que son compañeras mías, amigas, ahí, este, saben que mi página es Vidarte Artística, es mi página de Facebook, mi página de Instagram es Vidarte. Vidarte. Vidarte Artística es en Facebook y Vidarte Escuela de Arte es en Instagram. Entonces, por ahí yo voy publicando todo lo que es, voy subiendo lo que hago. Tengo un canal de YouTube que se llama Vidarte también, esa es mi marca, Vidarte en YouTube. Ahí trato de subir, a veces uno pasa tan ocupado que no logra, pero sí, ahí creo que hay un par de videos para hacer un álbum y para aprender a hacer unos tipos de craquelados. Entonces, si quieren darse una vueltita para ver algunos tips, pues por ahí están. Y ahí en Vidarte está mi número de teléfono. No hay ningún problema con que me escriban al WhatsApp. Yo no me enojo, yo paso de todas maneras. Y también por los productos, ¿verdad? Por los productos también, tú le venden. Sí, la tienda es Vidarte. La tienda se llama Vidarte. Entonces, te buscan en Facebook o en Instagram y pueden pedirte lo que quieren de los productos Tamperia, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ahí vamos trayendo poco a poco de manera que podamos tener. Perfecto, ¿tú envía en todo el Costa Rica? En Costa Rica únicamente, a nivel internacional no, porque es muy difícil. Pero en Costa Rica, a donde llegue el correo, llegan los productos de cualquier tienda virtual. Perfecto, entonces, es perfecto. Estoy a la orden y si tienen alguna duda pueden preguntar sin ningún problema. Yo no tengo problema en alguna consulta o algo, eso no me estresa. Cualquier cosa estoy a la orden, con mucho gusto. Para eso, dice que lo que por gracia se recibe, por gracia se da, dice la Biblia. Y entonces, pues simple y sencillamente, si tienen alguna duda, me quieren dar alguna sugerencia. Yo siempre he dicho que todos somos aprendibles, todos aprendemos. Y aprendemos de todo. He aprendido muchísimo desde aquí hoy. Gracias por tus consejos, por todas las cositas que me gustan aprender, sobre todo encima de la técnica del cartonaje, de los scrap, que no es mi técnica primera. Entonces, he aprendido mucho hoy. Gracias por todo. Un placer, estoy a la orden. Cualquier cosa, por aquí andamos. Yo creo que... ¿Puede mostrarme otra vez tu cuaderno, por favor? Claro. Vamos a ver, una última vez. Está congelada. Sí, muy bien. Vamos a ver. ¿Y por acá está la parte interna? Sí. Esto es lo que Sajira ha hecho solamente dentro de una media hora. Todo esto. Súper. Perfecto. Muy bien. Sí. Es rápido, bonito y barato. Sí, ¿verdad? Y barato. Útil y barato. Perfecto. Exactamente. Mucha gente te agradece, te envío muchos corazones. Entonces, gracias, gracias a todas y a Tigo. Es solamente una cosita, nos vemos una otra vez conmigo y con Raquel Roca el 30 de marzo a las 13 de la mañana. Y vamos a ver, lo que hacemos es una sorpresa. Y voilà. Entonces, a presto, amica italiana. Nos vemos el 30 de marzo a las 13 de la mañana con Raquel Roca, una otra bravísima artista. Y nos vemos cómo hacer. Nos vamos a ver, quizás, 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 quizás. El 30 de marzo a las 13 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 de marzo. Y con una sorpresa con Raquel Roca. Gracias, a Jira. Gracias. Gracias a todas por estar ahí. Que Dios les bendiga. Muy bien. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Gracias a Tigo. Besitos a todas. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Chao.